Breves del espectáculo. Joaquín Bondoni se enamoró de Emilio Osorio, Newarka enfurece nuevamente al fandom. Hola, les comento que los artistas juveniles Joaquín Bondoni y Emilio Osorio protagonizaron Mi marido tiene más familia y juntos el corazón nunca se equivoca, producciones en las cuales le dieron vida a la icónica pareja homosexual Aristemo, la cual rompió estereotipos y marcó huella en la televisión a nivel internacional, llevándolos a ganar éxito, reconocimientos y premios. Este trabajo marcó las vidas de Joaquín Bondoni y Emilio Osorio y hasta el día de hoy perduran las teorías de quienes creen que la relación que los dos actores encarnaron en la pantalla pudo haber trascendido a la realidad. Ahora, la mamá de Emilio Osorio, la famosa vedette cubana Newarka Marcos, respondió la pregunta de un periodista quien hizo alusión a un supuesto enamoramiento de parte de Joaquín Bondoni hacia Emilio Osorio. Las declaraciones de Newarka Marcos causaron gran controversia entre el fandom de Joaquín Bondoni. El periodista dijo, Me gustaría cuestionarte, los fandom que se dividieron han asegurado que este niño se llegó a enamorar de tu hijo, dijo el periodista. Newarka Marcos de inmediato respondió, Yo tengo muchos amigos gays que quieren ser novios de Emilio, imagínate mi amor si fuera el único, mi hijo tiene muchos enamorados, muchos. Newarka Marcos incluso repitió sus declaraciones ante la cámara. La famosa cubana también habló ante los medios sobre la extorsión por parte de un productor discográfico, de la cual el joven cantante y actor de 17 años fue víctima. Esto generó comentarios de indignación entre los fans, pues Newarka Marcos afirmó que Joaquín debería contar con la ayuda de alguien que le enseñe a expresarse frente a la cámara y a dar entrevistas. La cubana dijo que no entendió las declaraciones de Joaquín Bondoni y que debió presentar pruebas. Sus comentarios no fueron bien recibidos por el fandom de Joaco y muchos externaron su molestia cuando la cubana dijo que Joaquín Bondoni supuestamente estaba enamorado de su hijo. Esto provocó una gran controversia, puesto que algunos consideraron que la pregunta del reportero estuvo fuera de lugar. Otros fans señalaron que el supuesto enamoramiento habría ocurrido al revés, aunque muchos consideran que nunca hubo ningún enamoramiento de parte de ninguno. Y es que el fenómeno de Aristemo fue demasiado fuerte, llevando a algunos fans a especular sobre un shippeo entre Joaquín Bondoni y Emilio Osorio en la vida real, aunque entre ellos solo hubo un contacto profesional. Y bien, ¿qué piensas de lo que dijo Newarka Marcos sobre un supuesto enamoramiento entre Joaquín Bondoni y Emilio Osorio? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Gracias, muchas gracias por seguir la fanpage de Breves del Espectáculo. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer, seguro te divertirás. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. El fandom de Joaquín Bondoni, muy enojado contra niurca por hablar de él y de su mamá. Michelle Quintanilla, Edeli Sariana Cárdenas Peña, Perla Guadalupe Antonio Reyes, Regina Flores, Maritza Marroquín, Graciela Menacho, Marlene Amador, Jimena TM, Nidia Durán, Perla Guadalupe Antonio Reyes, Elizabeth Mejía, Teresa Vertis Cabrera, Rosa Cristaldo, Iván González, Silvana Rodríguez Píriz, Minerva Hernández, fan de Joaquín Bondoni, Vanessa María Silva, Miguel Soto, Helen Valdés, María Velázquez. Soy Marco Antonio Velázquez y esto es Breves del Espectáculo. ¡Hasta la próxima!